Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresá a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión. Sociedad Anónima. Aplausos. Aplausos.